Entra el licor, el licor Así que no olvídate Uy, 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 uy Entre licor y licor Y pronunció tu nombre Y quisiera olvidar Pero más de ese cuerpo Y entre licor y licor Y pronunció tu nombre Y quisiera olvidarte Pero más de ese cuerpo Dime, ¿qué te nombra? Mi corazón te llama ¿De qué destino injusto? Y de mi querer ven tanto Mi mente que te nombra Mi corazón, mi alma ¿Qué destino injusto? Ni del querer ven tanto ¿Qué destino injusto? Mi corazón, mi amor ¿Qué destino injusto? ¿Qué destino injusto? Mi corazón, mi amor ¡Vamos! Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que brindo, cebando a mis penas Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que brindo, cebando a mis penas Dime qué te nombra, mi corazón te llama Qué destino justo en el querer perdón Dime qué te nombra, mi corazón te llama Qué destino justo en el querer perdón Dime qué te nombra, mi corazón te llama Dime qué te nombra, mi corazón te llama